Hola, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta clase de matemáticas de nivel de ESO de Academia HAF, donde vamos a hablar de los monomios, las partes de un monomio, y veremos al final del vídeo qué se entiende por monomios semejantes. Este es nuestro primer vídeo de la relación de álgebra, y vamos a comenzar por esto, que es muy importante que lo tengáis claro. ¿Qué es un monomio? Esa palabra sí que parece un minio, pero no, es un monomio, es distinto. A ver, esto es un minio, ¿de acuerdo? Y esto de aquí es un monomio. Como veis, se trata de una expresión, se le dice que es una expresión algebraica, porque aparecen incógnitas, en este caso la i, y está compuesta por números, ahí tenemos un 8, pero puede ser, por ejemplo, 3 cuartos, también es un número. Está compuesto también por letras, como hemos dicho, ahí está la i, también puede ser la x o cualquier otra letra del alfabeto, aunque normalmente se suele utilizar la x, la y y la z, y estas incógnitas, estas letras, pueden estar elevadas a un exponente. En el ejemplo es un 2, puede ser un 4, puede ser cualquier número entero positivo, es decir, no puede ser un menos 2, no puede ser un número negativo, tienen que ser números naturales, por ejemplo, un 1, dejamos la z elevada a 1. Pues esto de aquí es un monomio. ¿Has sido dicho seguido? Pues dicho seguido podemos decir una definición de monomio así chula, es que es una expresión algebraica, porque está compuesta por números y letras, en las que las únicas operaciones que afectan a las letras son la multiplicación y la potenciación, siempre con un exponente natural. Si os dais cuenta, este número está multiplicando la i, la i está multiplicando por x, a su vez por z, solamente pueden estar afectadas por la multiplicación, nunca por la división, ni por la suma, ni por la resta. ¿Vale? Y como vemos aquí también, al numerito que va multiplicando las letras que va adelante se le llama coeficiente, al conjunto que forman todas las incógnitas, todas las letras de ese monomio se le llama parte literal, el grado, es otra parte importante, es la suma de los exponentes de esas letras, en este caso tenemos que esto es de grado 2, más 4, más 1, por lo tanto es de grado 7, y a cada una de estas letritas, en este caso solo hay una, que es la i, se le llama variables, las letras son las variables, ¿por qué? Pues porque son incógnitas, son letras, no son números fijos, no sabemos a qué representan, vamos a verlo con un ejemplo, tenemos el número o el monomio, menos 4 a b al cubo por c, ¿cuál es su coeficiente? Pues el coeficiente es menos 4, ¿cuál es la parte literal? Pues la parte literal es a por b al cubo por c, ¿cuáles son las variables? Pues las variables son las letras a, b y c, ¿y cuál es el grado? Pues el grado es la suma de los grados, 1 más 3 más 1, pues grado igual a 5, ¿veis? Esto está chupado, esto es muy fácil. Pero vamos a ver si lo habéis entendido de verdad, vamos a poner unos cuantos ejemplos y me tenéis que decir si son o no son monomios, mirad, aquí tenemos 5 ejemplos para que me digáis si son o no son monomios, el primero, el a, 4 por x al cuadrado por y, ¿es o no es un monomio? Os dejo pensar, efectivamente, sí es un monomio. Es el clásico monomio, el número, que es el coeficiente multiplicando a la parte literal, que son incógnitas o variables, son letras elevadas a un exponente natural, por lo tanto es un monomio. Ahora, el b, ¿esto es un monomio o no es un monomio? Pues sí, también lo es, que no os despiste el signo negativo, esto es menos 1x elevado al cubo, por lo tanto sí es un monomio. El c, ¿estamos ante un monomio o no? No, no es un monomio. ¿Por qué? Porque está elevado a un número entero negativo, no es un número natural, no puede estar elevado a un número negativo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. El d, ¿estamos ante un monomio? Tampoco. ¿Por qué? Porque aparece una suma, aquí tenemos una suma, y hemos dicho que solo pueden estar afectados por la multiplicación y la potencia, en este caso es una suma, por lo tanto no, no es un monomio, ni sumas, ni restas, ni divisiones. Esto es otra cosa, en álgebra, esto puede ser un binomio, puede ser un polinomio, como veremos en vídeos siguientes, pero de momento, en este nivel, vamos a decir que no es un monomio y punto. ¿Y esto? ¿Es un monomio? Pues tampoco, tampoco es un monomio. ¿Por qué? Porque la incógnita está aquí en el dominador, en el denominador, no está afectando al monomio. Bien, pues yo creo que está quedando bastante, bastante claro. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, solo tenéis que plantearla en cualquiera de los comentarios habilitados para ello, debajo de los vídeos, en la página web, por Facebook, Twitter, por donde queráis, pero yo creo que está quedando muy claro. El siguiente vídeo que vamos a hacer es la de operaciones con monomios, suma, resta, multiplicación, división y potencia, pero antes de llegar a ese vídeo, aquí vamos a aprovechar para explicar qué se entiende por monomios semejantes. Esto, como he dicho de aquí, ya hemos visto lo que son monomios, sus partes, hemos practicado, pero hay que ver qué son los monomios semejantes. Es muy sencillo, monomios semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal. Esta es la parte literal, 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 por lo tanto, para que dos monomios sean semejantes, tienen que tener la misma parte literal. Así que 7x al cuadrado por y, menos 2x al cuadrado por y, un medio, x al cuadrado por y, pues todos estos son monomios semejantes, ¿por qué? Porque tienen la misma parte literal. Por lo tanto, podrán ser sumados y restados fácilmente, como veremos en el siguiente vídeo. Sin embargo, 2x al cubo por y, y 2x al cuadrado por y, ya no son monomios semejantes, porque la parte literal es distinta. ¿De acuerdo? Bien, pues esta pequeña introducción, este final, perdón, este final de monomios semejantes, nos va a servir para introducir el siguiente vídeo, que es el de operaciones con monomios. Espero que os haya salido de ayuda y que aprendáis muchísimo y aprendéis muchísimas matemáticas con este tipo de vídeo, que son muy, muy, muy sencillas. No hay que tenerle ningún miedo. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!